Gracias por atender a este vídeo con título COVID-19, evidencia y hechos. Este vídeo ha sido producido por Future Synthesis, soluciones en análisis de datos, inteligencia artificial, energías alternativas y nuevas tecnologías. También ha sido producido en colaboración con LENS, Departamento de Física y Tecnología, de la Universidad UIT, Universidad del Ártico de Noruega. Os damos aquí también dos e-mails, info-at-futuresynthesis.com y también platform.productioninfo.gmail.com. También os damos el número de teléfono de España, 663-48-9175 y un teléfono en Noruega. Esto os lo damos por si hubiera alguna duda respecto a los datos que vamos ahora a analizar. Contenidos Vamos a hablar de la situación o del estado de la situación actual desde febrero del 2020 al 18 de agosto del 2020. Vamos a hablar de esta situación según los medios, según los datos y según lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Galicia, también Murcia y también en Europa. El motivo de por qué hemos elegido Galicia, Murcia y también Europa es porque se dice a veces que hay que elegir lugares en particular o concretos, pero luego también se nos dice que tendremos que ser más generales, que tenemos que hablar de la situación actual en general. Entonces hemos decidido basarnos en Galicia, Murcia, de qué están hablando los medios en relación a Galicia y Murcia ahora en agosto del 2020 y qué ha ocurrido desde principios del 2020 y luego en Europa. Aquí quiero hablar sobre la situación según los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que los medios de comunicación nos están explicando sobre evidencias sobre el coronavirus? Aquí tenemos con la vanguardia, la vanguardia.com, un anuncio o un artículo del 14 de agosto del 2020. Hoy es 18 de agosto del 2020. Entonces, últimamente, ¿qué se está diciendo sobre Galicia? Quedará claro por qué estoy primero hablando de Galicia ahora y en particular de España y Galicia y luego hablaré también de Europa en general. Primeramente, este artículo dice, coronavirus en vigo, última hora sobre los rebrotes y la nueva normalidad en Galicia. Pues, ¿cuál es la situación según los medios de comunicación en Galicia? Según La Vanguardia, el 14 de agosto del 2020, se dice que desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de la pandemia, hay en la comunidad de Gallega o de Galicia, 11.527 personas curadas y son 623 las que han fallecido, por lo menos según los registros. Luego se habla de la crisis del coronavirus, de que sigue activa en España y cada día son más las personas infectadas y las personas que pierden la vida, vamos a ver si esto es cierto, debido al brote epidémico causado por el virus SARS-CoV-2. Esto es el virus, entonces la enfermedad sería el COVID-19. Hemos visto lo que se dice en los medios, que están habiendo muertos en Galicia. Entonces, vamos a defunciones en Galicia según datos oficiales. Si vamos a Google, ponemos Momo España, Momo España en Google aquí, y nos sale el registro según el gobierno de España, el ministro, el Ministerio de Ciencia e Innovación. Esto es el logo, lo he copiado de la página, entonces escribimos en Google Momo España y vamos a ver con qué nos encontramos. Pues sale un PDF a 18 de agosto del 2020. Vamos a ver qué pasa con los datos oficiales en cuestión de Galicia. Hemos dicho que, dicen los medios, que últimamente están habiendo, o se están preocupando mucho porque están habiendo muchos positivos, está habiendo muchos infectados. Entonces, vemos aquí, primeramente, que se nos dan los datos desde más o menos diciembre o noviembre del 2019, el 28 de noviembre, hasta el 13 de agosto del 2020. Entonces, se nos da una línea azul. ¿Y qué es esta línea azul? Esta línea azul es un promedio. Es el promedio de las muertes que han habido, por ejemplo, desde los años 2016, 2017, 2018, 2019, y ese promedio es el promedio que ha habido de muertes cada día el mismo día de hoy, por ejemplo. Por ejemplo, el 13 de agosto del 2019, el 13 de agosto del 2018, el 13 de agosto del 2017. Por ejemplo, si hubieron 100 muertes un año ese día, el otro año 80 muertes, y el otro año 120, el promedio de esos tres es 100. Entonces, 80 más 100 más 120 dividido por 3 es 100, aunque ha habido variación. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque de año a año hay variación. No es siempre lo mismo. Esto tiene que quedar claro. Entonces, para confirmar que no es siempre lo mismo, o para dejar claro que puede haber una variación, nos dan también este sombreado. Este sombreado de aquí es la variación esperada. Lo que se espera, que varíe ese señal. O sea, siempre que esté dentro de este señal, pues no hay por qué preocuparse. Entonces, si saliese un poco, ligeramente, y de hecho a veces sale, por ejemplo, lo vemos aquí, también lo podemos ver en otros puntos, a veces sale, pero a eso se le llama, normalmente en señales, se le llama ruido. Y eso es ruido en señales, típicamente porque una señal no es siempre igual. Entonces, sube y baja con cierta variación. Y esa variación, pues es la que es. Pero esa variación no es algo que esté fuera de lo normal, por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos aquí el negro, que es lo importante relativo al 2020. En negro vemos que en Galicia, hasta el 19 de marzo, parece que no empezó a subir de la línea azul y pasar o sobrepasar ligeramente el sombreado. Aquí vemos que sobrepasó ligeramente el sombreado, pero luego volvió a caer dentro del sombreado el día 9 de abril. Entonces, desde el 19 de marzo al 9 de abril, salió fuera del sombreado. Ligeramente digo porque, como vemos aquí, en enero el sombreado es más alto. O sea, las gripes esperadas en enero ya confirman que pueden haber más muertos, por ejemplo, en enero. Pueden haber hasta, veamos aquí, 125, unas 140. Aquí más o menos correspondería a 140 al día, ¿no? Entonces, vemos que el COVID, este pico del COVID, junto con todo lo demás, porque estos son las muertes totales, llegó hasta unos 130. Ese fue el día máximo, que coincide con el día más o menos 28, 29, 30 de marzo, algo así. Entonces, el 30 de marzo es cuando hubo más muertes, el pico de muertes en Galicia. Pero después, a partir del 9 de abril, entra dentro del sombreado y vemos que no sale del sombreado y queda muy próximo a la línea azul. Entonces, ¿ha habido alguna subida o ha salido del sombreado en algún momento? Pues no vemos ninguna evidencia aquí, en particular, en esta señal. Entonces, esto que dicen los medios es falso. Si están diciendo que está muriendo gente por encima de lo normal o que parece que va, eso significa predecir, parece que va a morir más gente de lo normal, esta señal no nos está diciendo eso para nada. O sea, está dentro del sombreado, incluso hasta el día 13 de agosto está bajando por debajo de la señal promedio, que es la línea azul. Para asegurarnos un poco más, y también porque dan los datos, vamos a mirar las defunciones según datos oficiales en Galicia. Entonces, ahora que os he explicado lo que significa la línea azul y también el sombreado, vamos a ver a qué se están refiriendo con esto de periodo de exceso de mortalidad desde el 24 de marzo al 21 de abril. Vemos que aquí, en general, lo que están diciendo es que hay la señal, la señal de 2020, que es la negra que hemos visto, sube por encima del azul. Eso sí, durante la mayor parte sigue dentro del sombreado. Entonces, siguiendo dentro del sombreado, sigue siendo algo esperado, pero es en exceso porque está por encima de la media, ¿vale? Le podemos llamar exceso o que ha habido más que el año pasado o que otros años, pero aún dentro de lo esperado. Pero bueno, en este caso están diciendo que lo que suba por encima del señal azul durante estos días ya lo cuentan como exceso. Vamos a ver lo que ha pasado en Galicia. En Galicia, todos, todas las personas, vamos a mirar, se esperaban 3.082 muertes. Esta es la señal azul, el promedio, ¿vale? No lo sombreado. Lo sombreado sería, por ejemplo, entre 2.500 y 3.500. Algo así, ¿no? Entonces, perdona, estas son las observadas. Las observadas, las que han habido en 2020. Las que se esperaban eran 2.558. Esperadas aquí significaría la línea azul. Pero vamos a ver otra vez. La línea azul, sí, pero el sombreado queda un poco por encima y un poco por debajo, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, de 2.200 a 2.900 o algo así. Lo que entre ese sombreado. Habría que verlo. Lo hemos visto ya. Lo podéis ver vosotros mismos si paráis el vídeo. Entonces, de ahí sacan este exceso. 524 personas en exceso. Vamos a ver esas personas la edad que tenían, ¿no? Es verdad que tampoco importa la edad que tenía la persona en el sentido de que han muerto de más. Pero vamos a ver qué tipo de persona estaba muriendo porque esto también es importante. Entonces, de menos de 65 años, 6 personas murieron. Por encima de la raya azul, relativo a lo esperado. Y de más de 65. Y entre 65 y 74, 19. Y luego, las restantes 488 tenían más de 74 años. Esto es lo que vemos aquí en esta señal. Entonces, vamos a dejar claro una cosa. Los medios están diciendo que han habido muchos muertos. Yo no lo considero así. Yo creo que estaba, en particular en Galicia, estamos hablando. Luego ya hablaremos de por qué ahora estoy hablando de Galicia. Y por qué, quizá, mucha gente dice que deberíamos de hablar de Europa. Porque, como os mostraré, en Europa es lo mismo. O sea, lo mismo ha pasado en Galicia, que en España, que en Europa. Sí que es verdad que el pico fue en algunos sitios más alto, pero también en otros más bajo. Por ejemplo, en algunos países de Europa no hubo ni siquiera pico. Y de eso también podría hablar en otros vídeos. Pero de momento, vamos a centrarnos en esto. ¿Han habido infecciones? ¿Están habiendo infecciones? Eso es lo que se está diciendo y parece que sí. Lo que no queda claro es qué es esa infección. Porque, claro, si esa infección a la larga no lleva a nada, no lleva a ningún tipo de síntoma. Es decir, no pone enfermo a nadie. Pues esa infección, en realidad, no es ninguna infección. Eso tiene que quedar claro también. Pero vamos a hablar después, en otro vídeo, sobre eso. Aquí lo que quería dejar claro es las defunciones, en particular en Galicia. Y para hacer un resumen, vamos a decir que lo mismo que he dicho aquí en Galicia, se puede decir también de otras regiones y también de Europa y también de España. Quiero hablar entonces también, como conclusión, y solo he tocado de momento Galicia. En otro vídeo tocaré, por ejemplo, Murcia y también Europa. Pero nos hemos centrado en Galicia, en lo que están diciendo los medios sobre Galicia. Y luego también en las defunciones, según los datos del ministerio. Entonces, conclusión. ¿Por qué tanta alarma? Podemos decir que quizás pasará algo. Eso se puede decir siempre, ¿no? Entonces, yo puedo decir que creo que este verano va a pasar algo. Pero siempre que se dice algo, tiene que haber evidencia. Es decir, por ejemplo, si yo noto en una señal algo, esa señal quizá está diciendo algo. Pero quizás no. No, pero tiene que haber por lo menos una evidencia, una evidencia que muestre algo. Lo que estamos viendo aquí es que en cuestión de muertes, por lo menos, no está pasando nada absolutamente en Galicia. Como he dicho, también pasa lo mismo en Europa. Pero en este vídeo no lo he demostrado, lo demostraré en otros vídeos. Pero como conclusión, quiero decir eso. Podemos siempre decir que quizás pasará algo, pero no es suficiente. Hay que demostrar si tienes evidencia de que quizá pase. Y vamos a ver por qué esto es importante en ciencia. La pregunta es, ¿pero dónde está la evidencia de qué está pasando y por qué va a pasar algo? Precisamente, esto es una falsa alarma. Es decir, si se dice que va a pasar algo y no pasa, eso es una falsa alarma. En inglés se le llama a esto false alarm. Vamos a ver en el diccionario qué nos dice. Si se busca en el diccionario false alarm en inglés, una falsa alarma, y lo busco porque me ha gustado la definición que dan en inglés, en el diccionario de Cambridge, online. Dice, Esto dice el diccionario en inglés. La traducción, si lo traducís en Google mismo, os dice, Una ocasión en la que las personas creen erróneamente que algo peligroso o desagradable está sucediendo o sucederá. Es decir, si ahora se dice que va a pasar algo malo y no pasa, es una falsa alarma. Entonces, ¿hay alarma? Sí, pero ¿será falsa? Pues yo creo que sí. La evidencia dice que la alarma es falsa. Y esto se conoce porque hace ya semanas que estamos hablando de rebrotes y yo no veo ninguna muerte en exceso. Y os he demostrado que no hay muerte en exceso. Entonces, ¿qué pasa con las evidencias? Una evidencia es una muestra verificada y certera obtenida en una investigación. Esto lo he sacado también de concepto o definición. Aquí en internet, si vais a conceptodefinición.de barra evidencia, encontráis una evidencia es una muestra verificada y certera obtenida en una investigación. El término en sí puede ser más genérico. Es decir, adaptado a muchos campos de la vida cotidiana y el estudio científico. Sin embargo, es más fácil relacionarlo con la materia criminalística porque es lo que más se ve en televisión. Ya vemos aquí que precisamente porque la televisión habla de estas cosas, pues se entiende más. Entonces, la televisión es muy trascendente en cuanto a lo que entendemos de las cosas. Pero aparte de eso, la evidencia es aquella prueba que se recolecta, o sea, me tienes que dar pruebas, que se recolecta en una escena del crimen y que sirve para esclarecer un hecho que se estudia en un proceso judicial. Por ejemplo, si aquí se dijese, tú dices que va a morir mucha gente y no pasa, pues has dicho algo falso. Y no estamos hablando aquí de pequeña cosa, estamos aquí hablando de algo muy grande. Porque no se puede a un país o al mundo entero decir que va a pasar algo y luego no pasa. Y luego nos hacemos como los suecos, ¿no? Como que no entendíamos. Pues tenemos que entender, tenemos que dar evidencias, porque si no, aquí estamos haciendo un juego erróneo. Se tiene que evidenciar, que dar evidencias de por qué se cree que va a pasar algo. Si no, como hemos dicho, estamos creando una falsa alarma. Y crear falsas alarmas, pues no es positivo ni siquiera a nivel judicial. Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿Qué evidencia tenemos para detectar o decretar alarmas? Los medios nos dicen que estamos en una situación crítica. Eso es lo que hemos leído, ¿no? En particular, respecto a Galicia. Otras personas nos dicen que estamos en situaciones críticas. En particular, no hemos encontrado evidencia de esta situación crítica. No la hemos encontrado. En el próximo vídeo hablaremos del PCR, porque hablan del PCR como evidencia que hay infectados por PCR, se están detectando. Y veremos cómo, pues eso es falso, porque el manual del PCR dice que no se puede utilizar el PCR para detectar y diagnosticar infecciones del coronavirus. Hay un manual de una máquina, entonces tenemos una máquina que dice no utilizar esta máquina para diagnosticar infectados por coronavirus. No utilizar como único medio, en particular. O sea, puede darte una pista, pero ya está. No puedes hablar más de eso. Entonces, el PCR es una pista. Quizá es verdad, quizá es mentira. No se sabe. Tienes que corroborarlo. Y esto te lo dice el manual mismo de los productores de la máquina del PCR que se está utilizando. Y de por qué no debe ser usada, o sea, esta máquina no debe ser usada para proclamar una situación de alarma, emergencia o una situación crítica. Y esto lo hablaré en otro vídeo. Gracias por escuchar. Y os dejo aquí con Future Synthesis y Lens. Y también, como os he dicho, con el email y con los números de teléfono por si tenéis alguna duda. Gracias por escuchar.